Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, me alegro que estéis aquí todos. Y nada, vamos a empezar con la muestra de este año tan difícil, pero que lo hemos conseguido gracias a los papás y a las mamás por tanto esfuerzo y a todos mis niños y mis niñas, pero lo hemos conseguido. Espero que lo disfrutéis, que paséis un buen rato con nosotros y vamos a empezar por una presentación por tango, ¿vale? Voy a ir yo con el micro para escuchar bien a los artistas, así que me vaya a ver un poco, pero prefiero para que os enteréis mejor, ¿vale? Así que empezamos, empiezo yo y paso la bola. Hola, me llamo Carmen. ¿Y tú? ¿Qué dices, hola? Me llamo Raúl. ¿Y tú? Hola. ¿Qué dices, hola? ¿Qué dices, hola? ¿Vale a vos? María, ¿y tú? Hola, me llamo Isma. ¿Y tú? Vamos a hablar. Vamos a hacerlo fuerte porque me estoy cortando los brazos con el micro. Vámonos. Hola, me llamo Aroa. ¿Y tú? Hola. Me llamo Marilu. ¿Y tú? Bien. Oficial. ¿Quién? Bien. ¿Quién? Muy bien. ¡Fuerte! 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 ¡Aplausos! 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 Camarón, Gilraz y Vex del campo Milón ranno, papá, ver ¡Coger concha y amigo traerlo! ¡Aplausos! Llego una novia moderna que baila ¡El monja novia flameta que cauta! ¡El monja novia barrí, un monja novia gitarra ¡El monja novia moderna que baila! ¡El monja novia flameta que cauta! ¡Tengo una novia para mí! ¡Tengo una novia carita! ¡Tengo una novia pobreza que no hay nada! 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 Si alguna vez preguntas el porqué ¡Tengo una novia pobreza que no hay nada! 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 Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma De decirte si Perdóname ¡Oye! ¡Aquí va a estar alguien! ¡Loló! ¡Epa! ¡Ay, Carmen! ¡Aquí va! ¡Aquí va a estar aquí! ¡Aquí va! ¡Aquí va a estar aquí! 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 ¡Ay, Carmen! ¡Aquí va a estar aquí! ¡Aquí va a estar aquí! ¡Ay, Carmen! ¡Aquí va a estar aquí! 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 ¡Gracias! 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 Al abrir este libro acaba de despertar a un artista. Hola, me llamo Macandé y soy bailador de flamenco de Sevilla, de Andalucía, el sur de España, donde nació el arte flamenco hace más de doscientos años. ¿No conoces el flamenco? Es muy sencillo, el flamenco está compuesto de música, de cante y de baile, eso es lo que podemos ver y oír. Pero? A que huele. O a que sabe, que sabor tiene. Para responder debe conocer el duende. O daré alguna pistas. Es diferente y especial, pero solamente lo encontrarás cuando sientas de verdad el flamenco dentro de tu corazón. Había una vez, en el rincón de un museo, un cuadro flamenco formado por cuatro esculturas. Melena la cantadora, Cuerdas el guitarrista, Sordita la bailaora y Macandé, palmero y bailaor. Estas estatuas cobran vida cuando hay público o alguien como tú al abrir este libro y les presta atención. Un día, Sordita, viajó a América y volvió a España con lo aprendido. Hizo un baile con abanico, una guajira de lo vivido en Cuba y lo adaptó al flamenco. Sordita es una niña que habla con sus manos, no necesita oír porque baila con otros sentidos, con su alma. Los artistas se ponen a jugar y Cuerdas se pone una venda en los ojos para adivinar los diferentes palos flamencos mediante el oído. Sole, alegría, fandango, seguilillas y tango. No necesita ver para sentir la música. Melena es una mujer gitana que vende flores cantando. Quiso un día cantar, pero no le salía la voz. Se quedó muda. Sintieron mucha emoción. Y el duende apareció. Era una chica con síndrome de Down con mucho, con mucho arte. Rodeada de complementos del baile como el sombrero, el bastón, el mantón de manila y la bata de cola. De pronto Melena se soltó su largo cabello y cantó mejor que nunca. Eso fue gracias al misterio del flamenco, el duende de los sentidos. Por eso todos lo celebraron con un fin de fiesta con paz de bulería. Porque el flamenco es festejar la vida. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy, me siento la meta. 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 Ya no me importa. Hoy, me siento la meta. 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 A veces te miro, a veces te dejo, me prestas tus alas, revisas tus huellos A veces por tu voz que nunca me falle, a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento, no darte la vida entera, darte solo en su momento Porque es tan difícil vivir, vivir solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil Cuando nadie me ve, puedo ser, yo no sé, cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve, no me limita la piel, cuando nadie me ve, puedo ser, yo no sé, cuando nadie me ve Te escribo desde el centro de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi mirada, se sienta, los brazos que oscuras Te puedo decir, todo es cierto, no es cierto, no entiendo la luz que tengo de nuevo El alma y el cuerpo, cuando nadie me ve, puedo ser, yo no sé, cuando nadie me ve, me parezco a tu piel Cuando nadie me ve, puedo ser, yo no sé, cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, me parezco a tu piel ¿Cuándo nadie me ve? ¿Cuándo nadie me ve? ¿Cuándo nadie me ve? ¿Cuándo nadie me ve? ¿Qué te da, Dios? 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 ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Luisa. Vivo, hola, me llamo Alegre, y tú, hola, me llamo Paloma, y tú, hola, me llamo Colcha. Vivo, hola, me llamo. Vivo, hola. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque tú eres la razón Y es que tú vives dentro de mí Entra en el amor Tu razón Paseo por mi alma Fuego mi alma Paseo por mi alma Aplausos Paseo por mi alma Aplausos Paseo por mi alma 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 Y cuando caminan los niños, con un poco de lleno, voy a seguir el camino, voy a seguir el camino. ¡A la luz de la cara! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡A la luz de la luz! ¡A la luz de la luz! ¡A la luz de la luz! ¡Quiero! 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 ¡Gracias! 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 Hola, bueno, ya hemos terminado, ya no van a estar, ¿vale? Pero voy a intentar resumir un poquito lo que hemos visto. Más que una muestra, es una una mierda, como habéis visto las indicaciones de las profesoras. Antes de nada, eso, agradecer a todos los usuarios, a todos los alumnos y a las alumnas, a mi querida Carmen y a Loa, a los familiares, un aplauso. Como sabéis, ya ha sido llevado un tiempo difícil, no solamente por la pandemia, que por supuesto, hace mucho tiempo que no pisamos un escenario o podemos mostrar una exhibición, pero la última vez fue en diciembre del 2019. Luego, la situación de la asociación también ha sucedido cambios. Yo, a nivel personal, muchísimo, pero bueno, hay que resistirse ni pagar delante. Y, como sabéis, he estado en otro trabajo, por eso lo he dejado en muy buenas manos. ¿Qué más deciros? Eso, que tengo poquito tiempo y no sé, ya vemos que aquí nadie es perfecto, somos humanos, por eso. Y lo que estamos en busca de la felicidad en todo momento y de volver del tiempo, que como sabemos con el COVID se ha visto lo que verdaderamente es importante en esta vida. No me quiero poner muy profundo, después me voy a llorar. Pero sí decir que está considerado esta actividad para que no sepa un bien esencial, que el ayuntamiento ha sido lo que conoció el año pasado, aparte de que hay muchas madres, tienen ahí dos padres. Y lo luchó porque no cerraron un espacio público como es un centro cívico, que es donde damos las clases. Ojalá algún día tuviera algún local propio. Y entonces, pues después de lucharlo, a pesar de que no tenía muchas ganas de abrirnos la puerta, no la abrieron. Incluso si por la tarde estaba cerrado, no la abrieron. ¿Qué más? Pues eso fue el año pasado, pero este año pues todo ha cambiado y yo he intentado que ya os comenté a primero de año en enero que íbamos a hacer lo posible para continuar los talleres y, por supuesto, y la asociación. Pero después de verano, pues la cosa cambia. Ya para septiembre va a cambiar la situación, sobre todo a nivel, bueno, básicamente económico. Son talleres gratuitos. Pero por lo que sea, cuando ha entrado otra asociación, no hemos quedado por la mitad. Y entonces, pues ya lo haremos en el momento, ¿vale? Pero para que lo sepáis. Pero aún así, seguirá siempre y cuando vosotros queráis seguir por la actividad. No sé si me dijo algo más. Tenía algo que decir. También los padres y las madres. Tengo muchas ganas de escucharlo y no ha habido oportunidad. Así que ahora, sobre todo con vosotros, si queréis decir algo. Quiero dar una gracia a los papás y a la mamá por la confianza. Veamos, presidente. Venga, vamos, tuve. A ver si puedo. Venga, para adelante. Yo lo que quiero decir es que el arte es imperfección, pero es sentimiento a veces. Y nosotros todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por el creador de Flamengo Inclusivo, por C. Vega. ¡Por C. Vega! ¡No te faltan ustedes! ¡No te faltan ustedes! Como vivimos en el domicilio, por la amenaza de Flamengo, le hicimos un título a la muestra de Flamengo, y esto es lo que hay dentro de Flamengo. Mucho arte, mucho amor y... Mórica, ¿también está hablando? ¿Quieres decir algo o qué? Yo creo, yo creo, que la próxima medalla de Santa Lucía... ¡Hola, hola, hola! Bueno, yo lo que quiero decir es que mucha suerte a todos vosotros y a los talleres, a mí me encanta. Por ejemplo, yo, sinceramente, yo soy como un amado, pero este vosotros, ustedes, ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ya suerte a ella! ¡Ya suerte a ella! ¡Ya suerte a ella! ¡Y a la fila de ella! Se puso en la película de estos dos, ¿no? Porque hoy va a ir a ver y no lo hace, no sé. Gracias por la confianza, porque es verdad que sustituir a lo que ha dado no es tarea fácil. Para nada. Gracias por el arrojo y por haber confiado, que estoy muy feliz de vosotros, de mis niños, de mis mujeres, de que haces una terapia para mí este año magnífico, que tengo mucha suerte de montarme en este barco y yo los quiero. Oye, que el año que viene te he visto de correr, lo que sepa, ¿eh? Yo quiero decir que iba un campeonato implosivo. Gracias por el año que viene, que tenga un escenario en cero para vosotros, porque esto lo podéis llevar. A fin del mundo, que va a ser dado, que le van a jugar a lo que ha hecho. Gracias a vosotros. ¡Buen verano! ¡Buen verano! Esto es como la película de los campeones, iguales. ¡Buen verano! ¡Buen verano! ¡Buen verano! ¡Buen verano!